¡Ay, Chapierre, vamos! ¡Juntos, mis novios, San Juan! ¡Champiá, champiá, champiá! ¡Uno, se ella! ¡Ah, ah, ah, ah! El moreno mío, vamos a buscar El moreno mío, vamos a buscar El interior agro, vamos a buscar El más que Jeremiah nos llamó ¡Jenni, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Venimos a mi llena, a la madrugada, que lo que me lleve, ahora más yo pego, que lo que me lleve, ahora más yo pego, ahora más yo pego, ahora más yo pego, pero que me lleve. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!